Llave arriba, dos llaves Vale, aquí está, dos llaves ... No, 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 no. Claro No, no No es No 1-1 1-8 2 Tampoco Tampoco Aquí hay algo que nos estamos perdiendo Davy Davy es calm and collected despite him during all these horrors Impressive young man ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver... Gracias. 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 Huh. Gracias. Es que, claro, supuestamente tengo algo para descubrir, tío. Hay algo que no hemos visto. Hay algo que no hemos visto. No sé el qué. Pero hay algo que no hemos visto. Que, por cierto, me apetece algo de chocolate. Me ha dado el venazo. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Nada. H Caregir. H Bev. Gracias. Gracias. Hola, estoy de vuelta con unos filipinos. Hola. Kumi, hay que usar nuestras dotes de investigadores profesionales, ¿vale? En lo que me abro los filipinos te explico. Ha habido un asesinato y un secuestro, ¿vale? Sabemos lo siguiente. Mira, espérate. Bajo y te explico. Eh, desde la puerta aquí. Entró un señor con una daga. Caminó por aquí. No, perdón. Eh, sí. Caminó por aquí. Pi, 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 pi. Encontró aquí al señor que nosotros estamos buscando. Por ejemplo. Cogió un candelabro y le hizo... ¡Placatá! Y... Y lo dejó medio muerto. En lo que lo dejó medio muerto... ¿Vale? Aquí... Estaba... El señor de... Que cuidaba al caballo y... La chacha. La sirvienta. Vale. Pues... Este señor... Le dio susto porque, claro, escuchó la hostia. Y entonces vino por aquí... Y... Eh... Fue como a... A proteger... A... Este hombre. Claro. ¿Qué pasó? Lo apuñaló y ahí... Ahí lo tienes. El pobrecito. Está muerto. Vale. Eh... En cuanto... En cuanto pasó esto... ¿Vale? Porque se fue arrastrando al cadáver. La chica... Intentó huir a la cocina. ¿Qué pasó? Que... Eh... Había un... Un machete... Un machete de esta. La... La sirvienta no reaccionó. Sí. Su reacción fue... Huir. En cuanto vio... Si te das cuenta... Llegó como por aquí. Vio el percalijo. Una polla. Y llegó hasta aquí. Se intentó defender... Pero no pudo. El señor este... O señora... O lo que coño sea... Porque no sabemos si ha sido un hombre o no. Creemos que sí. Porque tiene un zapato interesante. Le hizo... Con el... Con el jamonero. Todo esto... Mientras todo esto estaba pasando... Un niño... Se percató... Un niño que está aquí, por cierto. Hola. Se asustó... Se asustó... Y viendo el percal... Se le cayó el candelabro... Porque... Daré por hecho... Que esto pasó de noche... Porque todo el mundo iba... Como con poca luz... Se asustó... Y se encerró... Con llave... Aquí... Esta es su hermana... Y nos pidió... Que... Eh... Lo rescatásemos... Una vez rescatado... Nos ha dicho... Que la llave que necesitábamos... Estaba... En un sitio... Con dos llaves... Vale... Un... Y... 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 Y es escrito... Que no sé qué es... Ashmot... ¿Eso significa algo? Ashmot... Pues lo escribimos por si acaso... He probado muchas cosas... He perdido el boli... ¿Dónde has boli? ¡Boli! He perdido el boli... ¿No este boli funciona? No funciona el boli... ¿Se me ha caído el boli? No... ¿Dónde coño... He dejado yo el boli, tío? Que sí, que sigue... O sea... Hay algo que se me está escapando... Por... Por eso... Aprovechando que... Es de las mías... Quiero... Que alguien me escriba en el chat... Por favor... Esa palabra... A... S... H... M... O... Y creo... Creo que es una O al menos... T... Ok... Pues... comparative... Uh-huh... Vale Tiene que ser fechas Tiene que ser alguna fecha Eso lo tengo claro Pero el problema es que no sé qué fecha Porque hemos probado Las que aparecen No hemos probado esta, ¿verdad? Quita el medio ¿Hemos probado esa? La madre que... Vale Hemos probado Un montón de combinaciones Nos faltaba una Y no sabía cuál era Escapeta de doble cañón De calibre 10 Segadora M142 Otros servicios Grabados en la culata Grabados en la empuñadura Grabados en el seguro Y la recámara Precio total 80 pesos Bastante caros Para la época La verdad Estas deben venir en handy Vale Ahora tenemos las llaves Y con estas llaves Podremos abrir Esta puerta Exacto Telegrama de R De igual el precio Págalo Obsidiana Piedra vítrea Negra Sin ella No podemos operar Las llenas Las llenas No, 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 no. Es difícil seguir. La primera cacería que hizo. 1862. Hemos probado. 1880 y pico, 70 y pico, 90 y pico. Bueno, 90 y pico no porque no hemos llegado, creo. No se puede ir al futuro. Pero 62, concretamente, creo que no habíamos probado. Esto se mueve. Se mueve la camanda. La camanda externa, por lo que vean las cosas desde el occidente. Oh. ¿Qué coño es esto? Hace brilli brilli, mola ¿Y un diario, parece? Recompañación de apuntes con instrucciones Al pasar por las estrellas sigue a los mensajes de la muerte Al pasar por el fuego sigue al sol negro Gente, yo, 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 si no tengo boli me estreso ¿Dónde está mi boli? Sí, porque esta gente se dedica a comprar cargamentos de lo que sea ¿Por qué? Pues seguramente para... Para tener excusas de que no le revisen las cosas Porque creemos que esta gente es los que se llevaron a... A todos, básicamente A todos Los extranjeros y tal Eh... Voy a por un boli Ahora vuelvo Y buen provecho Y ahorita ¿Bien? Me voy a comer ¡Suscríbete al cigarro! ¡Adiós! ¡D freight ¡Bien! Y nuestro comandante ¿Bien me ref佛 no pasa miel? ¡Suscríbete al painful Gracias. Habemus Bolli. Habemus Bolli. A ver... Estrella... Igual... Muerte. Fuego. Igual... Sol negro. Medusa... Igual... Cuervos. A ver... ... Pues sí porque... ... ... ...